bueno y entonces ahora ya sabiendo los conceptos básicos y sabiendo cómo funciona la exposición de una foto y la exposición manual vamos a ver lo que yo considero quizás como la frutillita del postre que es la compensación de la exposición es simplemente un detalle no es algo vital y aparte no todas las cámaras lo tienen de hecho son mayormente las cámaras que no lo tienen que las que lo tienen pero de todas maneras forma parte de lo que es el mundo de la fotografía y no quería dejar de explicarte lo la compensación de la exposición entonces el exposímetro de nuestra cámara está diseñado asumiendo que todo lo que tiene enfrente tiene que parecerse a un tono de gris medio entonces eso por ahí explica y principalmente lo debes tener presente por las fotos del celular las fotos del celular cuando queremos sacar algo muy brillante te lo pone medio grisáceo y cuando querés sacar una foto oscura también te la tira medio como que pareciera que es una neblina entonces nunca realmente saca una foto blanca y tampoco nunca saca una foto realmente negra entonces compensar la exposición significa corregir rectificar esa medición que hizo la cámara en función de cómo yo quiero que sea el resultado no quiere decir que la foto vaya a quedar sobre o sube expuesta que quede más iluminada o menos iluminada sino que simplemente estamos corrigiendo a nuestro gusto a la medición y ahora vamos a ver unos ejemplos para que se entienda mejor en el ejemplo de esta diapositiva tenemos una escena blanca digamos una compensación automática y bueno y las fotos claramente no son mías las tuve que sacar de internet porque no tuve la posibilidad yo misma de probarlo pero la foto de la izquierda es muestra una compensación automática no donde se tiende a equilibrar el blanco a un gris ahora si tu cámara tiene la opción de compensación de la exposición vas a ver que hay un dial o algo aparecido que tiene un más uno más dos menos uno menos dos moviendo el dial a más dos lo que estamos indicándole a la cámara es que muestre los blancos que muestre el blanco que ve el ojo y lo mismo pasa con lo opuesto una compensación automática va a equilibrar el negro también a gris pero si moviéramos el dial de nuestra cámara a un menos dos va a mostrar el negro realmente que ve el ojo el tema es que es imprescindible que conozcas tu cámara que saque fotos si tenés la opción de compensar la exposición no que saque fotos y que veas cómo se comportan ciertas situaciones quizás no hace falta que lo uses pero quizás te pasa que salís de noche sacas un par de fotos y cuando las revelas ves que quedaron meas grises entonces si tu cámara tiene la opción ya sabes que para la próxima podrías ajustar la compensar la exposición de esta manera y revelar y ver qué tal cuando es cuánto vas a compensar y depende como decía va a depender principalmente de tu cámara de la luminosidad de la escena y del resultado que quieras conseguir